sucesos extraños son captados en diferentes momentos estando en casa o incluso con los amigos podemos vivir experiencias realmente aterradoras en este nuevo vídeo veremos cinco momentos de miedo cuando captan extrañas presencias número 5 algo aterrador no lo deja tranquilo este clip se realizó en tiktok y es la historia de un hombre que se encuentra un ser o algo extraño oculto a pesar de estar asustado con mucho coraje intenta comunicarse con lo que demonios haya sido sin embargo escuchamos unas extrañas voces o sonidos el hombre finalmente aterrado ante la situación decide alejarse la situación de la situación y la situación de la situación no se ve nada ahí no sé lo que está pasando hola 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 número 4 la mona captada en una calle este suceso aconteció en costa rica captan lo que dicen sería la mona o una entidad bastante conocida en ese país y es que sobre la calle observan un bulto o algo extraño quizás alertados o asustados ante esta presencia hola 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 Número 3 Suceso de terror en lugar abandonado 1 Este fenómeno acontece en China Un fifa de Suk Bilder de ese país conocido por investigar en zonas abandonadas se encuentra ante algo extraño que lo hace retroceder en las imágenes podemos escuchar al hombre que está confundido y algo aterrado ante algo que hay al fondo finalmente decide escapar bastante asustado. Número 2. Ser extraño que los asusta. Un grupo de jóvenes captan una aterradora criatura o lo que dicen algunos un ser extraterrestre en el bosque. En las imágenes, se puede ver una silueta oculta detrás de un árbol y que pareciera tener algo brilloso en la mano. A pesar que no se puede observar bien al ser, da la impresión que no sea una persona. Tú qué crees? No. 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 I, no. 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 Ah. O que la flor es grande. Este es el figure. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! I wasn't bullshitting you. Bro, no way. No way.